¡Qué grito de las solteras! Que todo de ti es hora y sin viento Tu vida, tus sueños y tus sentimientos Como despertar todas tus emociones Y hasta traducir todas tus sensaciones Eres agradable cuando estás de buenas Y si andas de mal, no hay pocos de penas Yo sé lo que piensas cuando estás callada Sé que hablas muy poco si estás en paz Para los tachistas siempre ha sido Pero en la cocina hay nadie que te haga Para los que piensan que no te conozco Es otro baile Sé que te encanta volver al besar Te entregas completa la hora de amar Eres sensible y de gran corazón Pero es tan malos al hacer el amor Sé que te gusta que ya me han oído Pero te molestas siendo cotonrido Conozco cada rincón de tu piel Y más todavía tu forma de ser Tú eres muy bien Que yo de ti todo lo sé ¡Todo lo sé, Mica!